Que las chicas se preparen, que tengan capacitación, que se conceden, que cuidan las figuras. A menos el técnico acá pues, ya la gente se prepara pues, es solamente que se fija en el físico, no las capacita, no se preocupa porque tenga cuidado de sus figuras. Simplemente el trabajo, el tiempo que están haciendo, el tiempo que están haciendo, y el demás tiempo pues ya, ya no, nada más con el trabajo, ya. La mejor manera es que queremos ver que las chicas tengan capacitación en copa baile, como se vea su figura, como manipularse, de que sean chicas saludables, que sean sociables, que puedan encontrar respetos a los clientes, ¿no? Que también a la gente le dice la idea de que son los americanos, porque la técnica encastillada es otra cosa. Donde hay gente que los americanos tienen y hacen un servicio que es para realizar las chicas que tienen en comercio, en los eventos privados, ¿no? Que las chicas tengan esta preparación, no sirva de nada para poder familiarizar cualquier tipo de evento, de acuerdo a lo que se requiere. Aquí lo que tenemos es que son una agencia diferente, una agencia profesional, prepararlas, capacitarlas, a bailar. Bueno, acá es un, me ha quedado muy grande, no sirve mucho comercio, mucho turismo, entonces yo creo que las chicas están muy viables para responderse, que ellas sepan hacer realmente como son las asignaciones. Las chicas no solo es pararse, sonreír y entregar los volantitos, ¿no? Tienen que saber hablar bien en el micrófono, tienen que saber bailar bien y que no hagan solamente ahí el típico pasito, ¿no? Que todas las americanas hacen. Que ellas estén preparadas para llevar ciertas situaciones con algún cliente que se acerque, ser sociables, estar ahí preparadas para ayudar a la organización de algún evento. Capacitarlos en todos, en todos los aspectos. Y dar la idea de lo que son las americanas aquí en Mojaca, porque realmente no están preparadas, ¿no? No tienen esa preparación para hacer una edecan completa. ¿Pueden hacer unas compuestas interiores? De base están siete chicas. Claro. Ya está abierta la convocatoria para las chicas integradas. ¿Tienen que hacer una audiencia? Sí, pues como edecan les deseamos buena presentación, una estatura media. Los requisitos estamos pidiendo que sean de 18 a 25 años, que nos manden 5 fotografías, medidas. Obviamente, tienen que ser una muy, muy buena presentación. Ya estamos iniciando. De hecho, ya viene trabajando la agencia. Yo en este caso, en mi rubro como publicista y así como varias personas que tenemos ya varios, pues algo de tiempo en nuestro rubro respectivo, por ejemplo, en clases de baile. Yo como mercadólogo, todos estamos apoyando este proyecto ya que una de las cosas muy importantes al respecto es que la inicia una persona demasiado joven para cualquier empresario. Nos involucró en este proyecto a personas dedicadas. Cada quien, por ejemplo, está Carmina que maquilla, la señorita Carmina que maquilla las de nuestra belleza. Está Paco Bosa que está ubicado aquí en una academia de baile aquí en Rayón. Están involucrados, por ejemplo, los patrocinadores que ven en la parte de atrás. La gente que está creyendo en el proyecto, ¿por qué? Para quitar, ahora sí que siendo reiterativo en eso, quitar el estigma de las edecanes, que son unas chavas que se prestan como las que trabajan en la calle, ¿no? No es así. Es totalmente diferente. Esto es un trabajo totalmente diferente y más dedicado. Y por eso la entrega de capacitar a un edecán que no nada más por una bonita cara se le lleva a los eventos. Entonces, a pesar de que está iniciando, va respaldada ya con empresas que tenemos ya varios años en nuestro grupo. Entonces, de eso para la empresa Contempo, pues obviamente va a ser una buena marca y un buen inicio. ¿Qué funciones que se presenta en la modelo de este cartón? Una de ellas. Las activaciones, por ejemplo, sí, claro, también modelos, ¿no? Para más adelante el modelaje aquí en Oaxaca. Pues su desempeño es sociable, tener buen trato, ¿no? Más que van con el cliente, actitud de servicio, que sepa bailar, que sepa bailar, su visión que sea buena, que tenga todas las capacidades para cada evento que se requiera, ¿no? Las características que el evento requiera. Animadas, por ejemplo. De hecho, se están realizando ya proyectos, proyectos que van a... De alguna u otra manera, a respaldar a la empresa para iniciar a EDECANES. De hecho, en abril ya se abre la Academia de EDECANES Modelos para que, obviamente, quien quiera y tenga gusto por las relaciones sociales, tener otra actitud, manejo de personal, manejo de masas, pues obviamente con esta actitud poder de alguna u otra manera manejarse, ¿no? Ante la gente. Pero con proyectos que ya se están trabajando. De hecho, ya se viene trabajando un proyecto que se llama un experimento MP3 aquí en Oaxaca, junto con Contempo. Son unas dinámicas que próximamente les daremos a conocer, donde se van a involucrar alrededor de una convocatoria de mínimo 2.000 a 3.000 personas ahí en el Zócalo y de ahí demostrar que Oaxaca tiene potencial en actitud y de sociabilidad. Obviamente, obviamente, eso es una de las muestras que trae Contempo al respecto con el manejo de EDECANES. Otra de las cosas es que el próximo domingo a las 5 de la tarde se hace la presentación oficial. El día de hoy que se les está convocando, de igual manera que nos invita para la presentación.